¿Cómo saber que eres un verdadero cristiano? Por Jonathan Edwards Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19 ¿Cómo saber si perteneces a Dios? Vemos en estas palabras lo que algunas personas muestran como una evidencia de su aceptación con Dios. Algunas personas piensan que están bien delante de Dios si no son tan malas como algunas personas perversas. Otras personas apuntan a sus antecedentes familiares o membresía en la iglesia para mostrar que Dios los aprueba. Hay un programa de evangelismo en uso común que hace a la gente ciertas preguntas. Una de las preguntas es, supongamos que fueras a morir hoy, ¿por qué Dios te dejaría entrar en su cielo? Una respuesta muy común es, yo creo en Dios. Al parecer, el apóstol Santiago conocía personas que decían lo mismo, sé que estoy en favor de Dios, porque conozco estas doctrinas religiosas. Por supuesto, Santiago admite que este conocimiento es bueno. No solo es bueno, sino también es necesario. Nadie puede ser un cristiano que no cree en Dios. Y más que eso, el único y verdadero Dios. Esto es particularmente cierto para los que tenían la gran ventaja de conocer realmente al apóstol. Alguien que pudiera decirles de su experiencia de primera mano con Jesús, el Hijo de Dios. Imagine el gran pecado de una persona que conocía a Santiago y luego se negó a creer en Dios. Ciertamente esto haría su condenación mayor. Por supuesto, todos los cristianos saben que esta creencia en el Dios único es solo el comienzo de las cosas buenas, porque cualquiera que se acerca a Dios cree que Él existe y Él recompensa a los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. Sin embargo, Santiago es claro que a pesar que esta creencia es algo bueno, definitivamente no es prueba de que una persona es salva. Lo que quiere decir es esto. Usted dice que usted es un cristiano y que está en favor de Dios. Cree que Dios va a dejarle entrar en el cielo. Y la prueba de ello es que usted cree en Dios. Pero eso no es prueba en absoluto, porque los demonios creen, y ellos están seguros de ser castigados en el infierno. Los demonios creen en Dios. Puede estar seguro de eso. No solo creen que Él existe, sino que ellos creen que Dios es un Dios santo, un Dios que odia el pecado, un Dios de la verdad que ha prometido juicio, y que llevará a cabo su venganza sobre ellos. Esta es la razón por la que los demonios tiemblan y se estremecen. Conocen a Dios más claramente que la mayoría de los seres humanos lo conocen, y tienen miedo. Sin embargo, nada haya en la mente del hombre que los demonios pueden experimentar también, que sea prueba segura de la gracia de Dios en nuestros corazones. Este razonamiento puede ser fácilmente refutado. Supongamos que los demonios podrían tener, o encontrar dentro de sí mismos, algo de la gracia salvadora de Dios a prueba de que irían al cielo. Esto dejaría a Santiago mal. Pero qué absurdo. La Biblia deja claro que los demonios no tienen ninguna esperanza de salvación, y su creencia en Dios no le quita su castigo futuro. Por tanto, creer en Dios no es prueba de salvación para los demonios, y es seguro decir que tampoco lo es para las personas. Esto es visto aún más claramente cuando pensamos cómo son los demonios. Ellos son perversos. Cualquier cosa que los demonios experimenten, no puede ser una experiencia santa. El diablo es perfectamente malvado. Ustedes pertenecen a su padre, el diablo, y ustedes quieren obedecer a los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. No retuvo la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, versículo 44. El que hace lo que es pecaminoso es del diablo, porque el diablo ha sido pecador desde el principio. Primera de Juan 3, versículo 8. Por lo tanto, los demonios son llamados espíritus malos, espíritus impíos, poderes de las tinieblas, y así otros tantos apelativos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Así que es claro que cualquier cosa en las mentes de los demonios no puede ser santa, o dirigirles hacia la verdad santísima por sí misma. Los demonios saben muchas cosas claramente en relación a Dios y a la religión, pero ellos no tienen un conocimiento santo. Las cosas que ellos conocen en sus mentes pueden hacer impresiones en sus corazones. Por tanto, podemos ver que los demonios tienen sentimientos muy fuertes acerca de Dios, tan fuertes de hecho, que ellos se estremecen. Pero esos no son sentimientos santos, porque ellos no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Si esta es verdad de la experiencia de los demonios, también es verdad para la experiencia de los hombres. Tenga en cuenta que no importa que tan genuinos, sinceros y poderosos esos pensamientos y sentimientos sean. Los demonios, siendo criaturas espirituales, conocen a Dios en una manera que los hombres de la tierra no hemos podido conocer. Su conocimiento de la existencia de Dios es más concreto que el conocimiento que cualquier hombre pudiera tener. Debido a que ellos están atrapados en una batalla contra las fuerzas del bien, ellos tienen un conocimiento sincero también. En una ocasión Jesús lanzó fuera unos demonios. ¿Qué quieres con nosotros? Hijo de Dios? Gritaron. ¿Has venido aquí a torturarnos antes del tiempo señalado? Mateo 8 versículo 29. ¿Cuál podría ser una posible experiencia más clara que esta? Sin embargo, mientras sus pensamientos y sentimientos eran genuinos y poderosos, no eran santos. También podemos ver que los objetos santos de sus pensamientos no hacen sus pensamientos y sentimientos santos. Los demonios saben que Dios existe. Mateo 8 versículo 29 muestra que ellos saben más acerca de Cristo que lo que mucha gente sabe. Ellos están profundamente apercibidos de que Jesús les juzgará un día, porque Él es santo. Pero es claro que pensamientos y sentimientos genuinos, sinceros y poderosos acerca de lo que es santo, de las cosas espirituales, no es evidencia de la gracia de Dios en el corazón. Los demonios tienen esas cosas, y miran hacia adelante al eterno castigo en el infierno. Si los hombres no tienen más que lo que los demonios tienen, ellos sufrirán de la misma manera. Podemos hacer varias conclusiones basados en esta verdad. Primero, que no importa cuánto conozca la gente acerca de Dios y la Biblia, esto no es señal segura de la salvación. El diablo, antes de su caída, fue una de las estrellas matutinas brillantes, una llama de fuego, una excelencia en fuerza y sabiduría. Isaías 14 versículo 12. Ezequiel 28 12 al 19. Aparentemente, como uno de los ángeles en jefe, Satanás conocía mucho acerca de Dios. Ahora que está caído, su pecado no ha destruido sus memorias de ese entonces. El pecado destruye la naturaleza espiritual, pero no las habilidades naturales, tales como la memoria. En cuanto a los ángeles caídos, tienen muchas habilidades naturales que quizá podemos ver en algunos versículos en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 6 versículo 12. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes del mundo en tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones del cielo. Del mismo modo, la Biblia dice que Satanás es más astuto que otros seres creados. Génesis 3 versículo 1. También en 2 Corintios 11 versículo 3 y en Hechos 13 versículo 10. Por tanto, podemos ver que el diablo desde siempre ha tenido una gran habilidad mental y es capaz de conocer mucho acerca de Dios, del mundo visible e invisible y de muchas otras cosas, ya que su trabajo en un principio, que fue ser un ángel en jefe delante de Dios, es solamente natural que el entendimiento de estas cosas siempre haya sido de primordial importancia para él, y que todas sus actividades tienen que ver con esas áreas de pensamientos, sentimientos y conocimientos. Porque su trabajo original fue ser uno de los ángeles delante del mismo rostro de Dios, y el pecado no destruye la memoria, es claro que Satanás conoce más acerca de Dios que cualquier otro ser creado. Después de la caída, podemos ver desde sus actividades como tentador, Mateo 4 versículo 3, que él ha estado pasando su tiempo incrementando su conocimiento y sus aplicaciones prácticas. Que su conocimiento es grande, puede ser visto, en cuán tramposo es cuando está tentando a la gente. La astucia de sus mentiras muestra cuán inteligente es él. Seguramente él no podría manejar su engaño tan bien sin un actual y verdadero conocimiento de los hechos. Este conocimiento de Dios y sus obras es desde el mismo principio. Satanás estuvo allí desde la creación, como en Job 38 versículo 4 al 7. Muestra, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, si tú entiendes, cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría. Así que él debe saber mucho acerca del modo en que Dios creó el mundo y cómo él gobierna todos los eventos en el universo. Aún más, Satanás ha visto cómo Dios ha obrado su plan de redención en el mundo, y no como un inocente espectador, sino como un enemigo activo de la gracia de Dios. Él vio a Dios obrar en las vidas de Adán y Eva, en Noé, en Abrán, en David. Él debe haber tenido un especial interés en la vida de Jesucristo, el Salvador de los hombres, la palabra de Dios encarnada. ¿Qué tan cerca vio a Cristo? ¿Qué tan cuidadosamente observó sus milagros y escuchó sus palabras? Esto es porque Satanás se ha preparado a sí mismo contra la obra de Cristo, y esto es para su tormento y angustia que Satanás ha mirado la obra de Cristo desarrollarse exitosamente. Satanás, entonces, sabe mucho acerca de Dios y la obra de Dios. Él conoce el cielo de primera mano, él conoce también el infierno, con un conocimiento personal como el primer residente, y ha experimentado sus tormentos por todos estos miles de años. Él debe tener un gran conocimiento de la Biblia. Al menos, podemos ver que conoció suficiente para intentar tentar a nuestro Salvador. Más allá, él ha tenido años de estudio de los corazones de los hombres, en los campos de batalla donde él pelea contra nuestro Redentor. ¿Qué labor, qué esfuerzo extenuante y cuidado ha tenido el diablo sobre los siglos que ha engañado a los hombres? Sólo un ser con su conocimiento y experiencia de la obra de Dios y el corazón del hombre podría imitar también la religión verdadera y transformarse a sí mismo en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11, versículo 14. Por tanto, podemos ver que no hay cantidad de conocimiento de Dios y religión que pueda probar que una persona ha sido salvada de su pecado. Un hombre podría hablar de la Biblia, Dios y la Trinidad. Él puede ser capaz de predicar un sermón acerca de Jesucristo y todo lo que él ha hecho. Imagine, alguien podría ser capaz de hablar acerca del camino de salvación y la obra del Espíritu Santo en los corazones de los pecadores. Quizás aún lo suficiente para mostrarle a otros cómo llegar a ser cristianos. Todas esas cosas podrían edificar la iglesia y alumbrar al mundo. Aún así, no es prueba segura de la gracia salvadora de Dios en el corazón de una persona. Esto también podría ser visto para gente que meramente está de acuerdo con la Biblia. Esto no es una señal segura de salvación. Santiago 2.19 muestra que los demonios realmente, verdaderamente creen la verdad. Tal como ellos creen que hay un Dios, ellos están de acuerdo con toda la verdad de la Biblia. El diablo no es herético. Todos los artículos de su fe están firmemente establecidos en la verdad. Esto debe ser entendido que cuando la Biblia habla acerca de creer que Jesús es el Hijo de Dios como prueba de la gracia de Dios en el corazón, la Biblia quiere decir que no es meramente un estar de acuerdo con la verdad, sino de otro tipo de creer. Cada uno cree que Jesús es el Cristo que es nacido de Dios. Primera de Juan 5.1. Este otro tipo de creer es llamado la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que nos lleva a la piedad. Tito 1.1. Hay una retención espiritual de la verdad, la cual será explicada más adelante. Algunas personas tienen fuertes experiencias religiosas y creen que estas son prueba de la obra de Dios en sus corazones. Frecuentemente, estas experiencias dan a la gente una sensación de importancia en el mundo espiritual y de la realidad de las cosas divinas. Sin embargo, estas tampoco no son prueba segura de la salvación. Los demonios y los seres humanos condenados tienen muchas experiencias espirituales, las cuales tienen un gran afecto en las actitudes de su corazón. Ellos viven en el mundo espiritual y ven de primera mano cómo es este. Sus sufrimientos les muestran el valor de la salvación y el valor del alma humana en el modo más poderosamente imaginable. La parábola de Lucas en el capítulo 16 enseña esto claramente. El hombre en sufrimiento pide que Lázaro pueda ser enviado a decirle a sus hermanos para evitar ese lugar de tormento. Sin duda, la gente en el infierno ahora tiene otra idea de lo basta que es la eternidad y de la pequeñez de la vida. Ellos están completamente convencidos de que todas las cosas de esta vida no son importantes cuando son comparadas con las experiencias del mundo eterno. La gente que está en el infierno tiene un gran sentido de lo precioso que es el tiempo y de las maravillosas oportunidades que tiene la gente que tiene el privilegio de escuchar el evangelio. Ellos están completamente apercibidos de lo estúpido de su pecado, de desperdiciar las oportunidades e ignorar las advertencias de Dios. Cuando los pecadores se dan cuenta por su propia experiencia, el resultado final de su pecado, hay llanto y rechinar de dientes. Mateo 13, versículo 42. Así, aún la más poderosa experiencia religiosa no es una señal segura de la gracia de Dios en el corazón. Los demonios y las personas condenadas también tienen un fuerte sentido de la majestad de Dios y de su poder. El poder de Dios es más claramente desplegado en su ejecución de la venganza divina sobre sus enemigos. Que si Dios, escogiendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, temblando los demonios esperan su castigo final, bajo el fuerte sentido de la majestad de Dios. Ellos lo sienten ahora, por supuesto, pero en el futuro se les mostrará en el más alto grado, cuando el Señor Jesús se ha revelado de los cielos en fuego abrasador con sus ángeles poderosos. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7. En ese día ellos desearán huir a donde sea, y esconderse de la presencia de Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1, versículo 7. Así que cada ojo le verá en la gloria de su Padre, pero obviamente no todos los que le vean serán salvados. Ahora, es posible que algunas personas puedan objetar a todo esto, diciendo que los hombres no son bastante diferentes de lo que son los demonios. Ellos están bajo diferentes circunstancias, y son de diferente tipo de seres también. Un objetor podría decir, esas cosas que son visibles y presentes para los demonios, son invisibles y futuras para los hombres. Además, la gente ha tenido la desventaja de tener cuerpos que restringen el alma, y no permiten a la gente ver las cosas espirituales de primera mano. Por tanto, aún los demonios tienen un gran conocimiento y experiencia personal de las cosas de Dios, y no tienen gracia. La conclusión no aplica para mí. O pongámoslo de otra manera, si la gente tiene esas cosas en esta vida, esto podría ser una señal segura de la gracia de Dios en sus corazones. En respuesta, estoy de acuerdo en que no hay hombre en esta vida que haya tenido el grado de esas cosas que los demonios tienen. No hay persona que haya temblado en la misma proporción de temor que los demonios tiemblan. No hay hombre en esta vida que pueda alguna vez tener el mismo tipo de conocimiento que tiene el diablo. Es claro que los demonios y los hombres condenados entienden lo vasto de la eternidad y la importancia del otro mundo, más que cualquier persona viviente, y por tanto, ellos ansían la salvación aún más allá. Pero podemos ver que los hombres en este mundo pueden tener experiencias del mismo tipo, tales como las de los demonios y la gente condenada. Ellos tienen la misma perspectiva mental, las mismas opiniones y emociones, y el mismo tipo de impresiones en la mente y corazón. Note que para el apóstol Santiago, este es un argumento convincente. Él asegura que si la gente piensa que creer en Dios es una prueba de la gracia de Dios, en realidad esto no es una prueba, porque los demonios creen igualmente. Santiago no está refiriéndose al acto de creer solamente, pero también a las emociones y acciones que van junto con esa creencia. El acto de estar temblando es un ejemplo de las emociones del corazón. Esto muestra que si la gente tiene el mismo tipo de perspectiva mental y responde desde el corazón en el mismo modo, esta no es una señal segura de la gracia. La Biblia no manifiesta en qué proporción la gente de este mundo puede ver la gloria de Dios, y esto no teniendo la gracia de Dios en sus corazones. No se nos dice exactamente a qué grado. Dios se revela a sí mismo a cierta gente. Es muy deseable decir que si una persona tiene una cierta cantidad de experiencia religiosa o una cierta cantidad de verdad, ellos deben ser salvos. Quizás es aún posible que algunas personas no salvas tengan aún experiencias mayores que las de algunos que tienen gracia en sus corazones. Así que es erróneo poner atención en experiencias o conocimiento en términos de cantidad. Hombres que tienen una genuina obra del Espíritu Santo en sus corazones, tienen experiencias y conocimientos de otro tipo. Hasta este punto, alguno podría responder a esta idea diciendo, estoy de acuerdo con usted. Veo que creer en Dios, ver su majestad y santidad y conocer que Jesús murió por los pecadores, no prueba que haya gracia en mi corazón. Estoy de acuerdo en que los demonios pueden conocer esas cosas también, pero yo tengo algunas cosas que ellos no tienen. Yo tengo gozo, paz y amor. Los demonios no pueden tener esto, así que esto debe probar que soy salvo. Sí, es verdad que usted tiene algo más de lo que un demonio pueda tener, pero eso es nada mejor de lo que un demonio podría tener. La experiencia personal del amor, gozo, etc., quizás no sea porque ellos tienen algo en ellos diferente de lo que un demonio tiene, sino solo distintas circunstancias. Las causas u orígenes de sus sentimientos son los mismos. Esto es porque sus experiencias no son mejores que aquellas que tienen los demonios. Para explicar un poco más, todas las cosas que hemos discutido acerca de los demonios y las personas condenadas, vienen por dos motivos principales, el entendimiento natural y el amor propio. Cuando ellos piensan en ellos mismos, esas dos cosas son las que determinan sus sentimientos y respuesta. El entendimiento natural les muestra que Dios es santo, mientras que ellos son malvados. Dios es infinito, pero ellos limitados. Dios es poderoso, pero ellos débiles. El amor propio les da un sentido de importancia de la religión, la eternidad y un deseo por la salvación. Cuando esos dos motivos obran juntos, los demonios y los hombres condenados llegan a estar apercibidos de la asombrosa majestad de Dios, quien saben que será su juez. Ellos saben que el juicio de Dios será perfecto y su castigo será eterno. Por tanto, esos dos motivos juntos con sus sentidos les traerán angustia en ese día del juicio. Cuando ellos vean que se manifiesta la gloria de Cristo y de sus santos. La razón por la que mucha gente siente gozo, paz y amor hoy día, mientras los demonios no, puede ser más a causa de sus propias circunstancias, más que por cualquier diferencia en sus corazones. Los motivos en sus corazones son los mismos. Por ejemplo, el Espíritu Santo ahora trabaja en el mundo guardando a la humanidad de ser tan malvado como pueda llegar a ser. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 7. Esto es en contraste con los demonios, quienes son tan malvados como pueden llegar a ser en todo tiempo. Es más, Dios en su misericordia da dones a la gente, tal como la lluvia para las cosechas, Mateo 5, 45, calor del sol, etc. Y no solo eso, sino frecuentemente la gente recibe muchas cosas en su vida que les proporciona felicidad, tales como relaciones personales, placeres, música, buena salud o mucho más. Lo más importante de todo, mucha gente ha escuchado las buenas nuevas de esperanza. Dios ha enviado un salvador, Cristo Jesús, quien murió para salvar a los pecadores. En esas circunstancias, el entendimiento natural de la gente puede llevarles a sentir cosas que los demonios jamás podrán. El amor propio es una fuerza poderosa en los corazones de los hombres, suficientemente fuerte sin gracia para motivar a las personas a amar a los que aman. Pero si aman a los que aman, ¿qué crédito tienen? Aún los pecadores aman a los que le aman. Lucas 6, versículo 32. Es algo natural para una persona que ve a Dios siendo misericordioso, y quien conoce que ellos no son tan malos como podrían ser, para, por tanto, estar seguros del amor de Dios por ellos. Si tu amor por Dios viene solo de tus sentimientos porque Dios te ama, o porque has oído que Cristo murió por ti, o algo similar, la fuente de tu amor a Dios es únicamente amor propio. Esto reina en los corazones de los demonios también. Imagine las circunstancias de los demonios. Ellos saben que son incontrolables en su maldad. Ellos conocen a Dios como enemigo y saben que siempre lo será. Aunque ellos están sin esperanza, aún siguen peleando activamente. Solo piense que si ellos tuviesen algo de la esperanza que tiene la gente, que si los demonios con su conocimiento de Dios tuviesen su perversidad controlada, imagina usted si un demonio, después de todo lo que teme del juicio de Dios, fuese repentinamente dirigido a pensar que Dios podría ser su amigo. ¿Que Dios podría perdonarle y permitirle estar en el cielo? Oh, el gozo, el maravillarse, la gratitud veríamos. ¿No sería este demonio un gran amador de Dios, ya que después de todo, todos aman a las personas que los aman? ¿Qué otra cosa podría motivar a sentimientos tan poderosos y sinceros? ¿Hay alguna duda del por qué tanta gente está engañada de esta forma? Especialmente desde que la gente tiene demonios que promueven esta falsa ilusión. Ellos han estado promoviendo esto ya por muchos siglos y desgraciadamente son bastante buenos haciéndolo. Ahora hemos llegado a la siguiente pregunta. Si todas estas experiencias variadas y sentimientos tienen su procedencia de nada más que lo que los demonios son capaces de hacer, ¿qué clase de experiencias son realmente espirituales y santas? ¿Qué tengo que encontrar en mi propio corazón como una señal segura de la gracia de Dios allí? ¿Cuáles son las diferencias que se muestran procedentes del Espíritu Santo? Esta es la respuesta. Aquellos sentimientos y experiencias que son buenas señales de la gracia de Dios en el corazón, difieren de las experiencias de los demonios en su fuente y en sus resultados. La fuente es el sentido de abrumadora santa hermosura y belleza de las cosas de Dios. Cuando una persona se aferra a su mente, o mejor aún, cuando siente su propio corazón quedar cautivo por la cualidad atrayente de lo divino, esta es una señal inequívoca de la obra de Dios. Los demonios y los condenados en el infierno no experimentarán ni hoy, ni nunca, ni aún lo más pequeño de esto. Antes de su caída, los demonios tenían este sentido de Dios, pero en su caída lo perdieron, lo único que podían perder en cuanto a su conocimiento de Dios. Hemos visto cómo los demonios tienen ideas muy claras en cuanto a qué tan poderoso es Dios, en cuanto a su justicia, santidad y demás. Ellos conocen muchos hechos sobre Dios, pero ahora, ellos no tienen ni idea acerca de cómo es Dios. Ellos no pueden saber cómo es Dios tal como un ciego no puede conocer los colores. Los demonios pueden tener un sentido fuerte de la asombrosa majestad de Dios, pero ellos no ven su belleza. Ellos han observado su obra entre la raza humana por miles de años, de verdad, la más cerca atención, pero ellos nunca han visto un atisbo de su belleza. No importa cuánto sepan de Dios, y hemos visto que saben mucho de verdad. El conocimiento que ellos tienen nunca los llevará a este conocimiento más alto y espiritual de cómo es Dios. Al contrario, entre más conocen a Dios, más lo odian. La belleza de Dios consiste primordialmente en su santidad o excelencia moral, y esto es lo que ellos más odian. Es porque Dios es santo que los demonios lo odian. Uno podría suponer que si Dios fuese menos santo, los demonios le odiarían menos. Sin lugar a dudas, los demonios odiarían cualquier ser santo, no importando que él fuese de otra manera. Pero seguramente ellos odian este ser mucho más por ser infinitamente santo, infinitamente sabio e infinitamente poderoso. La gente malvada, incluyendo a los vivientes en el día del juicio, verán todo lo que hay que ver de Cristo Jesús, excepto su belleza y hermosura. No hay cosa alguna de Cristo que podamos pensar. ¿Qué no será puesta ante ellos en la luz más fuerte en el tal día brillante? Los malvados verán a Jesús viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13, versículo 26. Ellos verán su gloria manifiesta, la cual es mucho más grande de lo que es posible que podamos imaginar. Usted sabe que los malvados serán profundamente convencidos de todo lo que Cristo es. Ellos serán convencidos acerca de su omnisciencia, tal como verán todos sus pecados otra vez, y los evaluarán. Ellos podrán conocer de primera mano la justicia de Cristo, así como sus sentencias sean anunciadas. Su autoridad será hecha absolutamente convincente cuando toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses 2, versículos 10 y 11. La majestad divina será impresa sobre ellos en una forma bastante efectiva, tal como sean vaciados los malvados al infierno, y entren en su estado final de muerte y sufrimiento. Apocalipsis 20, 14 al 15. Cuando eso pase, todo su conocimiento de Dios, así como verdadero y poderoso pueda ser, será valorado en nada, y en menos que nada, porque no verán la belleza de Cristo. Por lo tanto, este ver la belleza de Cristo, lo que hace la diferencia entre la gracia salvadora del Espíritu Santo y las experiencias de los demonios, esta vislumbrante o sentido es lo que hace diferente de cualquier otra cosa la experiencia de un verdadero cristiano. La fe de la elección de Dios está basada en esto. Cuando una persona ve la excelencia del Evangelio, percibe la belleza y hermosura del divino plan de salvación. Su mente es convencida de quién es Dios, y lo cree con su corazón. Como el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Aún si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esto es para decir, como fue explicado antes, que los incrédulos podrán ver que hay un Evangelio y entender los hechos del mismo, pero no pueden ver su luz. La luz del Evangelio es la gloria de Cristo, su santidad y hermosura. Inmediatamente después de esto leemos, en 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Claramente su divina luz, brillando dentro de nuestros corazones, que nos permite ver la belleza del Evangelio y tener una fe salvadora en Cristo. Esta luz sobrenatural nos muestra la belleza superlativa y hermosura de Jesús, y nos convence de su suficiencia como nuestro Salvador. Solamente tal glorioso y majestuoso Salvador, puede ser nuestro mediador, parado entre la culpa, los pecadores merecedores del infierno, tales como nosotros, y un Dios infinitamente santo. Esta luz sobrenatural nos da un sentido de Cristo que nos convence de una manera que ninguna otra cosa podría serlo. Cuando el más malvado pecador es llevado a ver la hermosura divina de Cristo, nos sigue especulando porque Dios debería interesarse en Él, para salvarle. Antes, Él no podía entender cómo la sangre de Cristo podía pagar la pena de sus pecados, pero ahora puede ver el precio de la sangre de Cristo, y cómo es digna de ser aceptada como el rescate por el peor de los pecados. Ahora su alma puede reconocer que es aceptada por Dios, no por quien es, sino por el valor que Dios puso en la sangre, obediencia e intercesión de Cristo. El mirar a este precio y a este valor, le da descanso al alma pobre y culpable, el cual no podrá encontrar en ningún sermón o folleto. Cuando una persona llega a ver el fundamento apropiado de fe y confianza con sus propios ojos, esto es fe salvadora. Porque la voluntad de mi Padre es que cualquiera que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Juan 6, versículo 40. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 6 al 8. Esta es la visión de la divina belleza de Cristo, que cautiva las voluntades y atrae los corazones de los hombres. Una visión de la grandeza manifiesta de Dios en su gloria puede abrumar a los hombres, y ser más de lo que ellos puedan soportar. Esto será visto en el día del juicio, cuando los malvados serán traídos delante de Dios. Ellos serán abrumados, sí, pero la hostilidad del corazón permanecerá en toda su fuerza, y la oposición de la voluntad continuará. Pero del otro lado, un sencillo rayo de la moral y espiritual gloria de Dios, y de la suprema hermosura de Cristo, brilló en su corazón venciendo toda hostilidad. El alma es inclinada a amar a Dios, como si por un poder omnipotente. Así que ahora, no solamente el entendimiento, sino el completo ser, recibirá y abrazará al amado Salvador. Este sentido de la belleza de Cristo, es el inicio de la verdadera fe salvadora en la vida de un verdadero convertido. Esto es bastante diferente de cualquier sentimiento vago de que Cristo le amó o murió por él. Esta clase de sentimientos borrosos, puede causar una clase de amor y gozo, porque la persona siente una gratitud por escapar del castigo de su pecado. En realidad, esos sentimientos están basados en el amor propio, y de ninguna manera en un amor por Cristo. Es triste que muchas personas estén engañadas por esta fe falsa. Por otro lado, un vistazo de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, motiva en el corazón un supremo y genuino amor por Dios. Esto es porque la luz divina muestra la excelente hermosura de la naturaleza de Dios. Un amor basado en esto, es lejanamente por encima de cualquier cosa proveniente del amor propio, el cual los demonios pueden tener así como los hombres. El amor verdadero de Dios, el cual viene por vislumbre de su belleza, causa un gozo espiritual y santo en el alma, un gozo en Dios y regocijo en él. No hay regocijo en nosotros mismos, pero más bien solo en Dios. La visión de la belleza de las cosas divinas, provoca verdaderos deseos de buscar las cosas de Dios. Esos deseos son diferentes de los deseos de los demonios, los cuales vienen porque los demonios saben que la maldición les espera, y ellos quisieran que esto de alguna forma fuese de otra manera. Los deseos que vienen de ver la belleza de Cristo, son deseos naturales libres, como un bebé deseando leche, porque esos deseos son tan diferentes de su falsificación. Ellos ayudan a distinguir experiencias genuinas de la gracia de Dios de las falsas. Las experiencias espirituales falsas tienen una tendencia a causar orgullo, lo cual es la especialidad del diablo. Él no debe ser un recién convertido, o puede llegar a engreírse y caer bajo el mismo juicio del diablo. 1 Timoteo 3, versículo 6 El orgullo es inevitable resultado de las falsas experiencias espirituales, aun cuando ellas estén cubiertas con un disfraz de gran humildad. Las falsas experiencias están enamoradas con la persona en sí misma, y crece consigo misma. Este vive mostrándose a sí mismo en una forma u otra. Una persona puede tener un gran amor por Dios, y ser orgullosa de la grandeza de su amor. Él puede ser humilde y muy orgulloso de verdad de su humildad, pero las emociones y experiencias que vienen de la gracia de Dios son exactamente puestas a esto. La verdadera obra de Dios en el corazón produce humildad, no causa ningún tipo de ostentación o autoexaltación. Ese sentido de la impresionante, santa, gloriosa belleza de Cristo, asesina el orgullo y humilla al alma. La luz de la hermosura de Dios, y sólo eso, muestra al alma su propia fealdad. Cuando una persona realmente se aferra a ésta, inevitablemente comienza un proceso de hacer a Dios mayor, y a sí mismo menor. Otro resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón, es que la persona odiará todo lo perverso y responderá a Dios con un corazón santo y una vida santa. Las falsas experiencias pueden causar una cierta cantidad de celo, y aún un gran trato de lo que es comúnmente llamado religión. Sin embargo, no es celo por las buenas obras. Su religión no es un servicio a Dios, sino más bien un servicio para consigo mismo. Esto es como el apóstol Santiago se puso a sí mismo en el mismo contexto. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien, aún los demonios creen eso y tiemblan. ¿Tú, hombre necio, quieres evidencia de que la fe sin obras es inútil? Santiago 2, versículos 19 y 20. En otras palabras, las obras, o buenas obras, son evidencia de una genuina experiencia de la gracia de Dios en el corazón. Nosotros sabemos que le hemos conocido, en que obedecemos sus mandamientos. El hombre que dice, yo le conozco, pero no hace sus mandatos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Cuando el corazón ha sido deleitado por la hermosura de Cristo, ¿de qué otra manera podríamos responder? Cuán excelente es la bondad interior y la religión verdadera que viene de la visión de la belleza de Cristo. Aquí tiene usted la más maravillosa experiencia de los santos y de los ángeles en el cielo. Aquí usted tiene la mejor experiencia de Cristo Jesús en sí mismo. Aún siendo nosotros meras criaturas, esto es una clase de participación en la belleza propia de Dios. A través de esto, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas para que a través de ellas participemos de la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hebreos 12, 10. Por causa del poder de su divina obra, hay un mutuo endeudamiento de Dios y su gente. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4, versículo 16. Esta relación especial tiene que hacer que la persona sea envuelta como feliz y bendecida como cualquier criatura en existencia. Este es un regalo especial de Dios, el cual Él da solamente a sus favoritos especiales, oro, plata, diamantes y reinos terrenales dados por Dios a la gente que en la Biblia llama perros y cerdos. Pero su mayor regalo de contemplar la belleza de Cristo es la bendición especial de Dios a sus hijos queridos. Carne y sangre no puede dar este regalo. Solamente Dios puede otorgarlo. Este fue el regalo especial por el cual Cristo murió para obtener sus elegidos. Esta es la más grande muestra de su amor eterno, el mejor fruto de su trabajo y la más preciosa compra de su sangre. Por medio de este regalo, más que cualquier otra cosa, los santos brillan como luces en el mundo. Su regalo, más que otra cosa, es su bienestar. Es imposible que el alma que posee este regalo pudiese perecer. Este es el regalo de la vida eterna. Esta es la vida eterna iniciada. Aquellos que lo tienen no podrán morir jamás. Este es el amanecer de la luz de gloria. Esto viene del cielo y tiene una calidad celestial y llevará a sus portadores al cielo. Aquellos que tengan este regalo pueden deambular en el desierto o ser golpeados por las olas del océano. Pero ellos aparecerán en el cielo al final. Allí la chispa celestial será hecha perfecta e incrementada. En el cielo, las almas de los santos serán transformadas en una brillante y pura llama, y ellos brillarán fuertemente como el sol en el reino de su Padre. Amén. ¿Cómo saber que eres un verdadero cristiano? Por Jonathan Edwards